hola mis chicas chicos vamos con la comparación de olimpias tenemos por aquí olimpia el clásico original y luego tenemos olimpia legend aquí está como vemos la diferencia pues se nota pues que aquí en el nuevo le han puesto unos tonos más rosados yo creo que viene un poquito en relación a esa nota de ciruela que acompaña al perfume muy importante en él os enseño mi frasquito con el que lo he comparado y el nuevo olimpia me queda un poquitito que esto ya lo suelo dejar ya ni ya sólo lo utilizo en las comparaciones y voy a comentaros algo que vosotras mismas me estáis diciendo ya sabéis que vuestras opiniones y lo que me contáis siempre es importante me contáis que la es olimpia actualmente está reformulado y que esa reformulación no sé si el aroma pero decís que se ha cargado la duración del perfume la verdad que si es así es una pena horrible terrible porque este perfume antes o por lo menos este duraba muchísimo es que podrías estar casi todo el día con este perfume puesto y por lo que me decís eso ha cambiado ya me iréis contando pero es lo que vosotras mismas me decís y aquí tenemos el nuevo olimpia olimpia legend fijaros los cambios de color que bonito es muy bonito fotos de instagram bueno vamos con sus aromas son dos perfumes muy distintos muy distintos y más cuando los comparas juntos con respecto a su aroma en su intensidad siguen siendo perfumes de intensidad ligeramente alta en su duración pues no lo vamos a comentar porque ya os digo el problema que puede haber con este pero de por sí incluso este dura muchísimo y tiene muy buena duración pero vamos con sus aromas cuando lo he comparado juntos me he dado cuenta que olimpia olimpia comparándolo junto con el otro y te resulta incluso más fresco porque claro tiene ahí unas notas de flor de jengibre unas notas de naranja que claro y este que es más pesado por así decirlo este resulta incluso fresco este tiene unos aromas de jazmines ligeramente toquecito de vainilla todos los todos los olimpia tienen el toque de sal importante tenerlo en cuenta pero ya os digo este primero resulta incluso más fresco por esas notas tanto florales como frutales de naranja y así que contiene su aroma y luego en contraposición nos encontramos con este nuevo olimpia que como os comenté en la reseña a mí me resulta que es un perfume más cálido no resulta gourmand porque digamos que la sal aplaca mucho el dulzor de la vainilla y luego tenemos un haba tonka que lo hace cálido pero muy muy importante el aroma de la ciruela unida con el chavacano no es una ciruela como la que podríamos encontrar en decadence pero esa ciruela cambia olfativamente mucho mucho el aroma de este perfume diría que prácticamente no encontramos mucho parecido con el primero olimpia para mí esas notas son súper importantes en el nuevo legend y le dan una característica distinta y especial probándolo ya os digo para mí el legend es fantástico es fantástico es sensual tiene un toque femenino impresionante pero para otoño invierno para otoño invierno no tiene notas frescas que yo usaría en primavera no tiene notas frescas que usarían en verano pero creo que es una opción riquísima riquísima a ver a la hora de elegir a la hora de elegir porque muchas chicas muchas veces me preguntáis cuál compro es que eso es todo mucho gustos olimpia lo he gastado con mucho gusto me encanta me encanta olimpia te invita a ponértelo que pasa que entre los propios olimpia equivalencia y perfumes parecidos a olimpia está muy masificado y muchas veces si no lo he comprado todavía no lo he vuelto a comprar es precisamente porque hay muchos porque muchos huelen muchas chicas huelen a olimpia y eso me echa un poquito para atrás el querer volver a comprarlo entonces que os digo que yo me resisto a comprarlo precisamente por eso porque aunque es maravilloso está muy masificado este me parece fantástico para probarlo para que lo probéis para que lo disfrutéis si estáis buscando en comprarnos un nuevo perfume pero si es verdad incluso alguna de las chicas me lo ha dicho pues bien que lo sé porque pensaba comprármelo pero ahora me espero pues oye pues si te esperas un poquito además ahorras un poquito y te lo compras cuando vuelva el fresco consejo mío no consejo mío es lo que yo voy a hacer este perfume aunque ya me lo echado bastante probando me encanta me encanta su aroma y ya os digo no es tan fresco como olimpia huele distinto a olimpia pero a pesar de ello yo lo voy a reservar lo voy a guardar lo voy a reservar para la temporada de más fresquito que es cuando más se va a disfrutar y además esa intensidad de perfume yo sé que la intensidad de este perfume a muchas personas se les puede subir a la cabeza porque es un perfume intenso y ese ese condensado no dulce y demás se puede subir más a la cabeza precisamente por ello así que bueno pues me compraría no sé qué deciros no sé qué deciros olimpia me lo quiero volver a comprar y olimpia ley y me encanta me encanta desde luego es una compra muy buena de un perfume muy sensual muy femenino que me encanta así que no sé no sé qué deciros lo juro lo juro no me pasa con muchos perfumes que sí que me decantaría pues quizá y por por estar masificado sí que me compraría este por probar algo distinto al olimpia pero yo creo que olimpia es uno de esos que a pesar de todo nos podéis quedar sin llegar a probarlo en esta vida así que bueno amigas pues siento no seros de mucha ayuda que quizá yo os cause un poquito más de dudas pero bueno orientaros así en ese sentido quieres algo más fresco olimpia quieres algo más sensual tal vez más potente con esa nota más oscura y de pero que no es dulce de la ciruela dentro de un perfume pues probar leyen de acuerdo frescor potencia condensación son distintos así en ese sentido bueno ya me vais comentando ya me vais contando sobre todo cuando los vayáis probando y tal que os parecen por supuesto porque todos tenemos distintas opiniones y por supuesto vuestra opinión es súper importante aquí un beso enorme a todas hasta pronto